El 12% de los docentes del país participaron de la evaluación de habilidades en matemática, comprensión lectora, escritura, habilidades digitales y educación inclusiva, que llevó adelante el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Educación con la colaboración del Instituto de Evaluación Educativa, INED. Son 33 localidades, 33 institutos en el país que de manera simultánea llegaron adelante esta prueba, que constó de dos jornadas, en total 7 horas y media cada docente. El Director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, manifestó durante su recorrida en Colonia que la convocatoria fue muy buena, pese a la campaña del terror de algunos docentes. Hemos tenido lamentablemente algunas campañas de terror, algunas campañas de algunos sectores de los docentes que estaban en contra de esta postura y que le increpaban a sus colegas una posible participación o si no estaban de acuerdo y la verdad a veces es difícil cuando uno viene a trabajar al aula todos los días y que tener un colega que no lo trata muy bien porque piensa distinto es complejo, pero la verdad que estamos muy conformes. Los docentes recibirán entre abril y mayo las calificaciones con una devolución de forma individual y privada. El resultado de esta prueba no implica que los docentes vayan a pagar la caja de profesionales, no implica que vayan a pagar fondos de solidaridad, esto no implica una mayor carga tributaria, al contrario, es un reconocimiento social, es un reconocimiento académico y además en la carrera docente. Esta iniciativa forma parte del Plan de Política Educativa Nacional que el Gobierno incluyó en la LUC. La obtención del título de reconocimiento universitario permitirá a los docentes nivelar su carrera de formación con otras profesiones, así como ser reconocidos profesionalmente en el exterior y realizar estudios de posgrado. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.